buenas tardes amigos los invito a ver este vídeo estamos en la academia mecatrónica full injection voy al taller ya que me llamaron mis técnicos que tienen un problema grave en una ns 200 carburada en el sistema de refrigeración y si me llamaron fue porque ya le hicieron prácticamente todo y no les ha cuadrado entonces voy a ayudarles para que esté pendiente este vídeo porque es un problema grave ya que no pudieron solucionarlo ellos solos y necesitaron de mi ayuda entonces voy hacia allá hacia el taller para ir a diagnosticar a ver qué tiene esa moto que tiene la moto Daniel? que le pasó a esta ns? Fabián tenemos presentando un problema de temperatura mira la temperatura en el motor como se encuentra a 122 grados estaba demasiado elevado y ahora miren el radiador 115 aproximadamente ya acá vemos que tiene 0.46 y esa temperatura la temperatura está todavía tiene que llegar a 0.40 para que prenda vaya la moto que está muy caliente listo entonces que le han hecho a esta moto porque está así? bueno a esta moto le hemos hecho todos los procedimientos lo primero que hicimos fue la prueba de fuga en el empaque de culata y todo salió bien lo segundo que le hicimos fue la prueba de fuga al sistema del radiador los retenedores presentaron un fallo los cambiamos colocamos los retenedores de la bomba nuevo colocamos la propela nueva volvimos hicimos la prueba la tapa salió dañada la cambiamos perfecto pero entonces ya armamos la moto pensando que la moto estaba bien y presenta el problema de que el motor eleva demasiado la temperatura y el sistema de refrigeración no prende debido a eso le hice la prueba de temperatura a la pera el sistema de refrigeración eléctrico de la moto está funcionando bien que es lo que está pasando que la moto va en 0 50 voltios y aquí tenemos 118 115 120 grados o sea la temperatura está demasiado elevada entonces ya haciéndole la prueba al sistema de eléctrico cambiamos el probamos un sensor nuevo de temperatura y el sensor está funcionando igual tuvimos que cambiar el termostato porque el termostato presenta un fallo del cual se demoraba mucho en abrir pensamos que era ese el problema al igual no sirvió el sistema sigue igual y como te puedes dar de cuenta vas llegando y viste la temperatura en la que se encuentra el motor y todavía el voltaje está en no está en rango de trabajo para el ventilador si la tapa la tapa y los retenedores y todo eso se dañó debido también a tanta temperatura el cliente el cliente nos informa que la moto eleva demasiado la temperatura y que se demora mucho para encender el ventilador como te puede dejar de cuenta aquí vamos en 0 ya 0 40 0 50 0 50 y no prende entonces ya aquí el radiador también me dijo al radiador lo manda lo bajé lo mandamos a hacer mantenimiento y la falla persiste nada que la moto quiere el sistema de refrigeración quiere funcionar bien pero ya deducimos de que el sistema eléctrico de la moto funciona bien porque mira hasta el cdi del taller le hicimos otra prueba este es el cdi que tenemos del taller y este es el cdi original de la moto le vamos a hacer una prueba para que ellos vean que el sistema eléctrico está bien y ya es un problema de motor entonces yo no sé fabián la verdad que podría creer tú que sea la falla qué es lo que está pasando acá en este momento en este caso en este caso ahorita vamos a hacer la prueba de lo eléctrico el que él ya se lo hizo para que ustedes vean sacamos el sensor y lo vamos a calentar y vamos a ver que el sistema eléctrico y electrónico del encendido el electro ventilador está correcto entonces ya haciendo todos los paso a paso que ya le cambió propela que ya le revisó el radiador termostato estaba malo el si me mandó un vídeo ayer yo lo vi es tardaba mucho para abrir de tanta temperatura que ha sufrido estamos en tanto tiempo ha daño muchos componentes pero esos componentes no son lo que están en este caso afectando que tarden en prender el electro sino que a medida el tiempo con tanto recalentamiento se han dañado que si la tapa a lo que ha subido mucha temperatura que si los retenedores que si la propela todo eso se ha dañado eso pero entonces tenemos que llegar en este caso a reparar el el asunto sea reparar lo que en verdad está dañado debería estar prendiendo a 98 grados de temperatura 96 98 en el radiador y apagar a 92 eso sería lo correcto y prender y apagar muy rápido entonces ahí lo que tenemos que proceder a hacer es una cosa que puede estar pasando pueden ser que le hayan desarmado el motor y le hayan echado silicona al empaque y hayan tapado los ductos donde pasa la la refrigeración entonces qué está pasando hay en este caso la propela se está moviendo y hay circulación pero dentro del radiador pero la circulación tiene que pasar por el cilindro la culata y tocar en este caso el sensor de temperatura que está pasando no está llegando buena en esta buena presión de agua caliente al sensor buen flujo y no lo está calentando sólo se está calentando es por afuera cuando debería calentarse en la punta con el paso de líquido refrigerante eso es lo que está pasando o lo que puede estar pasando entonces ahí lo que tiene que hacer es bajar la culata vamos a la culata y vamos a revisar todos los ductos del cilindro de la culata del empaque porque ahí está el problema no hay recirculación y no está calentando rápidamente el sensor y al no calentar el sensor que entiende el cdi que la moto está fría todavía que no está a su temperatura mientras que el motor ya está va por encima de los 120 grados entonces más bien este motor no se le da daña a otra cosa el cliente comenta que el refrigerante se lo consumía claro el refrigerante lo consume porque lo evapora mucha temperatura él viene diseñado para una cierta temperatura y cuando se sobrepase temperatura se lo va a tragar se lo va a consumir entonces vamos a hacer la prueba eléctrica y después ya usted baja la culata y pues ya le mostramos a ellos qué es lo que tiene esta moto porque es un problema pues aquí llegan muchos problemas de ns muchas ns con esos problemas y son fáciles ellos lo arreglan muy fácil porque ellos ya saben qué procedimiento hacer pero en este caso ya le hicieron todos los procedimientos y una moto que llega entonces como yo le digo a ellos todas las motos que van a llegar no van a ser fácil siempre va a haber una que va a poner se va a poner complicada y ya eso es entrenamiento para ellos mismos no ponerse molesto sino eso ya es entrenamiento para acá para el taller porque si se meten en una zona de confort de que todo lo arreglan fácil no van a aprender más de lo que ya saben entonces son cosas buenas que tienen que llegar para poder aprender muchas cosas más entonces vamos a hacer la prueba eléctrica para que ellos vean que todo está bien y ya procedemos a desarmar el motor ya como ellos probaron todo paso a paso entonces la prueba que le vamos a hacer para que ustedes vean que si lo eléctrico está bien que no es nada eléctrico para que después no digan que revise esto que revise aquello ya todo se revisó vamos a calentar este sensor de temperatura verdad y vamos a ver el voltaje allá entonces si lo eléctrico está bien debería prender en 0.40 ahorita espera que caliente a ver si es verdad que está bueno lo eléctrico y apagar rápidamente volvamos a hacer la prueba 0.63 está bajando bien el ahí prende el electro escúchenlo se apaga correctamente volvamos a hacer la prueba entonces que quiere decir que el problema ya no es eléctrico sino mecánico porque que es lo que está pasando se está calentando solo esto aquí mire con el motor acá por eso es que se queda pegado ahí mire entonces el líquido no está entrando acá no está pegando acá el líquido caliente sino esto se calienta claro y baja un poquito pero es a lo que el motor se calienta acá en esta parte pero vean que a lo que calientó ahí se queda pegado mire así lo caliente lo que puede entonces él se queda así cuando él debería sentir acá mire el líquido pega como de una vez acá cambia de una vez mire si aquí no está pegando líquido caliente jamás y nunca va a prender entonces qué pasa si está bajando pero porque tiene la temperatura acá vamos ahora apagarlo, enfriarlo y está disipando bien entonces ahí vamos tenemos un problema en el aculata en el cilindro de la culata un ducto tapado un ducto tapado listo ya le mostramos qué es lo que tiene esta moto listo aquí tenemos la NS la que nos ha quitado más tiempo acá por el sistema de refrigeración vamos a hablar aquí con el técnico qué fue lo que le hicimos listo Daniel, qué le hicimos a esta moto qué pasó en la desarmada del motor bueno Fabián, de pequeño desarmamos el motor la verdad no conseguimos ningún ducto tapado ningún problema en lo que hay en el sistema de la lubricación del enfriamiento pero nos dimos de cuenta de que este empaque es genérico igual lo reemplazamos, volvimos, hicimos todas las revisiones volvimos, armamos, ensamblamos el motor todo bien pero seguimos buscando el fallo y el fallo lo conseguimos fue acá miren como se puede dar de cuenta si ven el cónico de esta tapa que está perfecto es cilíndrico, o sea totalmente redondo y miren esto que está acá miren el desgaste que se ve acá y miren cómo se ve todo con rollito desgastado qué pasó aquí esta tapa es la original de esa moto y esta tapa es de otra moto un KTM qué fue lo que pasó aquí que al no tener la guía que va acá que es este pin que ustedes ven aquí se desplazó porque ya usó dos guías una acá y una acá entonces la mente tenía la de arriba y al desplazarse esta era la tapa que ya estaba utilizando al desplazarse si se puede ver desgaste se puede ver desgaste ahí como se la comió se recostó la tapa y antes de eso mira lo que pasó se rajó porque como estaba pegando cerrado entonces qué fue lo que pasó aquí que se deformó y se comió de helado cuando yo le coloco la guía que la pongo céntrica otra vez ya no había presión entonces qué es lo que pasaba aquí que no estaba generando el ciclo no estaba haciendo el ciclo no estaba circulando no circulaba correcto no había presión porque el desgaste que había aquí era muy grande es como cuando se desgaste un cilindro y los anillos ya pierden el diámetro es igual acá entonces el fallo de esta moto es algo increíble esa tapa esa tapa como aquí es cuando como cuando se parte el ventiladorcito esta no genera en este caso la presión para que circule todo en este caso el líquido entonces qué pasaba en este caso qué era lo que pasaba con esta moto tardaba mucho en en este caso llegar el líquido refrigerante al sensor de temperatura y al tardar mucho el líquido refrigerante qué pasaba lo que pasaba era que la moto el motor se recalentaba pero como no había flujo en este caso internamente en el motor y en el radiador el ciclo que hacía lo que pasaba era que al no haber buena presión en el sensor de temperatura no lo calentaba correctamente y al no calentarlo pues tenía ese problema esta moto le hicieron de todo prácticamente se le hizo de todo se arregló el radiador se les sensor de temperatura se les miró la tapa todo y la moto como vieron al principio del video llegaba a 115 casi 120 grados y la moto no prendía el electroventilador y entonces lo que pasó ya le colocamos esta tapa y de una vez el problema se solucionó algo increíble que no había pasado de todas las motos que arreglamos acá esta es la primera que nos hace en este caso voltear tanto cuando tenía un repuesto malo que es algo increíble pero es cierto por si le llega a pasar por no tener una guía se dañó la tapa y no ejercía la presión correspondiente entonces ya vamos a armarla y vamos a mirarle el ciclo de encendido para que vea como quedó correcto listo como podemos observar ya tenemos acá la NS pulsar NS200 carburada que tenía el gran problema en la refrigeración aquí lo estamos monitoreando con el voltaje ese voltaje cuando estaba bueno no bajaba de 0.60 la moto se recalentaba hasta más de 115 120 grados y no prendía nunca el electroventilador aquí vemos que está bajando vamos a ver la temperatura ahí en el motor en esa parte cuando prende el electro tiene que estar por ahí en 105 correcto 90 listo vamos a esperar que llegue a 90 y a 98 grados y a 0.40 vamos a acelerar un poquito más listo y vemos va en 0.43 vamos a esperar que caliente otro poquito en el motor van 100 grados ahí debería estar en 105 en esa X correctamente cuando prende cuanto tiene el radiador 97 listo hasta que prende ya 0.42 ya está que prende el electro correctamente la temperatura correcta y el voltaje correcto para que prende el electroventilador entonces ahí la estamos monitoreando al CDI sensor de temperatura y ya está que prende listo listo ahí encendió correctamente y lo pueden escuchar listo vamos a la temperatura ahí empieza a disipar de una vez la calor 102 ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? 89 listo listo correcto ya apago listo correctamente ya quedó todo correctamente ya está acabado correcto